Hemos presentado una nota al Departamento Ejecutivo para saber en ese momento, si todos se acuerdan, era un problema para los vecinos el polvillo que levantaba la obra. Enviamos una nota al Departamento Ejecutivo para ver qué soluciona este problema y también saber cuál era en ese momento el estado de ejecución de la misma, todavía hablando de marzo de este año, y fecha probable de finalización. A lo cual el Departamento Ejecutivo nos responde con fecha 19 de mayo del 2018 que en ese momento se encontraba certificada el 50% de la obra y que se estimaba como fecha de finalización de la misma en el mes de abril. Estamos ya en el mes de junio y todavía no hay indicios de que la obra se termine. Sabemos que esta semana se ha procedido la apertura de los sobres que hacen referencia a las obras de iluminación. Sabemos también que esa apertura también ha sido, esa acta ha sido observada, por lo cual creemos que va a haber un retraso en la finalización de la obra. También a raíz de consultas a los vecinos hemos detectado acumulación de agua en dicha, en la calzada, en la avenida, producto creemos de deficiencias en la construcción o defectos. Por lo tanto, requerimos al Departamento Ejecutivo explicaciones también al respecto, ya que una obra de 45 millones de pesos y creemos que debe desarrollarse y controlarse como corresponde. Así ha pasado también con la avenida 554, que este bloque ha pedido un estudio de dicha avenida y el Departamento Ejecutivo ha reconocido errores por parte de la empresa en la construcción y que se iban a tomar medidas al respecto y todavía esas obras no se han realizado. No queremos que pase lo mismo con la avenida 10. ¡Gracias!